En cada viaje nos preguntamos, ¿cuál es la magia que tiene este nuevo hotel? Son hoteles con historia. Llegar desde San Javier, por esas callecitas de tierra, cubiertas de vegetación a sus costados, el sonido del agua que baja por las acequias desde el Champaquí, el cerro más alto de Córdoba, y encontrar su arquitectura inglesa, un lugar lleno de historia, donde es posible disfrutar de una experiencia turística inigualable. Hoy, Hotel Jacando. Yo nací acá, vivía acá y vivía dentro del hotel. Una habitación del hotel era mi cuarto cuando me pedían que describa mi casa, en Jardín Infante es primer grado, entonces mi casa tiene 35 habitaciones. Y bueno, fue así, era la verdad. Yo tengo muchos amigos que venían de chiquitos todavía hoy, y gente que viene al hotel hoy de grande y me dice, pero ¿te acordás? Yo era tal que jugábamos todos los veranos juntos, todos los inviernos. Este hotel, junto con el Sierras de Altagracia y muchos otros que hubo en todo el territorio argentino, formaban parte de, eran propiedad de los ferrocarriles. Claro, eran propiedad de los ferrocarriles, eran muchos de los hoteles que tenían ellos en Córdoba, solo dos. El Sierras, que es como el más importante quizás de toda la Argentina, de los hoteles del ferrocarril, y este que era como un hermano menor que debe tener la mitad de cantidad de habitaciones de las que tenía el Sierras antes, pero sí el mismo concepto de los grandes jardines, sobre todo las fiestas, los eventos, donde hoy ves el escenario para la orquesta, la barra, la pista de baile. La cancha de golf era parte del fin inglés, eso era una costumbre en Argentina. La cancha de golf ya tiene 90 años. 90 años. Sí, la cancha es una cancha muy linda, tiene unos árboles únicos esta cancha. Tiene muchos robles, liquid ámbar, tiene cipreses calvos que le dan mucho color y un marco realmente muy lindo. Parece que fuera un bosque. Hay un aroma de eucaliptus yendo hacia la cancha, que hace un microclima. Es espectacular, sí. Muy hermoso. Jaime Carranza, toda una vida en esta región. Usted nacido y criado aquí en Yacanto. Sí, 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 la verdad que sí. Aquí en el club, digamos, cuando a los 12 años empecé como Cádiz y bueno, de ahí empezó todo prácticamente. En este momento estoy en la construcción y bueno, también es un trabajo que hago de lunes a viernes y bueno, el fin de semana le dedico el gol. Uno también lo ve que realmente esto es un paraíso. Esto es un paraíso. Es un paraíso. Lo es. Es imperdible esto, los atardeceres hacia el oeste. Nada, un espectáculo, sí. El agua que rodea la acequia, ¿de dónde viene? Esa agua es el agua que se saca del arroyo, que pasa por la pileta, porque nuestra pileta es agua como eran las piletas de antes acá, nosotros la mantenemos igual. El agua de la acequia pasa por la pileta y sigue del otro lado. Si vos ves la escalera principal, que es una escalera muy linda y única, si la ves de adentro, tiene los sellos y los logos de dónde vino de Inglaterra. Es muy linda la... Hay vajilla de la original con el logo que dice BAP, que es Buenos Aires al Pacífico, que era la misma vajilla que usaban los trenes que iban a Chile. ¿Tu lugar favorito acá en el hotel cuál es? Esta mesa. Esta mesa, ¿por qué? Y porque es la familia acá. Esta es la mesa de tu familia, de tu mamá, de tu papá. Fueron muchos años acá. Muchos años. Y los empleados, o sea, la caela que recién nos trajo el gin tonic, su abuelo trabajaba acá. Trabajaba acá. Siempre hay un hilo. Su madre trabajaba acá, su abuelo trabajaba acá, todos. ¿Esto es escenografía o vamos a brindar? Vamos a brindar. Esto es una bebida clásica de los hoteles ingleses, que es el gin tonic, que todavía hoy se toma... ¡Fantástico, Julio! Sí, estuvimos con mi pareja, los dos somos cocineros y hemos cocinado en Italia, bueno, en varios lugares. Cuando íbamos a volver para Italia, ya nos agarró la pandemia, así que nos quedamos acá. Y para mí fue increíble el primer día que entré y al ver el lugar fue como, no sé, bueno, acá me quedo, me quedo, si me puedo quedar a vivir, me quedo en este lugar. Veníamos cocinando mucho, la cocina mediterránea, más que todo, y acá encontramos una mezcla de cocinas, porque al hotel ha tenido tantos años, han pasado tantos cocineros, que siempre va quedando una receta distinta, un postre distinto. Entonces, bueno, fue como amalgar todo y empezar a coordinar platos antiguos, nuevos, esas experiencias. Clientes que vienen hace 50, 60 años, con gente nueva que viene al hotel. Todos los domingos son carnes asadas al mediodía. A las 7 y media de la mañana con mis compañeros prendemos los fuegos, empezamos a asalar las carnes, colgamos, prendemos el ahumador. Generalmente los domingos hay banda de jazz, están todas las mesitas al sol y bueno, se genera un clima muy... Muy bonito, muy bonito. Lo bueno de esta zona, a mí me sorprendió mucho, no lo conocía, es encontrar un corredor desde Merlo hasta Filfinar de Mina Clavero, lo que es todo tras la sierra, de muchos productores, increíble la cantidad de productores de vinos, quesos, aceites de oliva, huertas orgánicas, entonces tener esa cantidad de productos a disposición es muy productiva para una cocina, increíble. Y la gente viene siempre porque encuentra un lugar de tranquilidad. Y el tema de que hay un fantasma en el hotel, ¿el fantasma existe o no? A mí anoche me dio miedo, yo no pude cerrar por dentro. Yo creo que no existe más, la historia... ¿Cómo no va a existir más? No, y el otro día hablando con una señora que vino, me terminó de cerrar la idea. A ver, a ver, a ver. A ver, empezó a haber historias de que alguien había, había tenido, visto una chiquita en una habitación particular, no importa cuál. Yo sé cuál es. Está bien, yo también. Vienen una señora que venía siempre y yo le asigno esa habitación y me dice, no, ahí no. Pero, ¿por qué si estuviste el año pasado? Bueno, entonces después viene y me cuesta y me dice, no, porque el año pasado estaba durmiendo y una noche me desperté y tenía una chiquita sentada al pie de la cama. Y hubo dos, tres hechos al mismo tiempo. Al mismo tiempo viene una pareja acá y me dice, mira, te traigo que regalo un libro donde está la historia de mi familia. Y mi familia era la dueña de este lugar en el año 1870. Hicieron un... Bolino. Un bolino harinero acá y está la historia escrita en este libro. Y bueno, sí, es una historia trágica, dice, porque el día que se inauguró el molino, cuando empezó a girar la piedra, la piedra le agarró el vestido a su hija que tenía ocho años y bueno, fue un accidente y se murió la chiquita. Poco tiempo después se va un pasajero y entonces el señor le dice, tuve una noche muy linda, dormido en esa habitación y dice, y estuve con una chiquita hablando. Y le escribí un mail al señor. Entonces el señor me responde el mail inmediatamente y me dice, sí, es un tema que yo sufro, no me gusta nada, pero de hecho esa noche fue muy linda para mí, es como que yo estaba durmiendo con mi mujer y una chiquita me llamó y de hecho me fui al otro cuarto y conversé con ella y la abracé, dice, y después se fue y desde ahí nunca más se supo nada y el otro día una señora me dice, ese tipo es el que le ayudó a esa chiquita a cerrar su historia y a volver. Mire usted. Y desde ahí nunca más se supo nada. Nunca más. Hace 15 años. Descubrir, conocer, deleitarnos con sabores autóctonos, nuevos paisajes, la arquitectura del lugar, ampliar la mirada, son Hoteles con Historia. Hoteles con Historia